Oh, líbranos del mal Señor El mundo quebrantado está Aunque haya guerras y dolor El cielo eterno es nuestro hogar En ti esperamos, oh Señor Reinas con autoridad En ti esperamos, oh Señor Tu poder nos sostendrá Tu poder nos sostendrá Oh, líbranos del mal Señor Pues nos desviamos sin pensar Cercana está la tentación Nos lleva en voz de falsedad En ti esperamos, oh Señor Cristo el Hijo que venció En ti esperamos, oh Señor Danos plena salvación Danos plena salvación Oh, líbranos del mal Señor El diablo busca devorar Rugiendo infunde gran temor Más tu poder lo aplastará En ti esperamos, oh Señor Haz caer su reino, Dios En ti esperamos, oh Señor Te rogamos, líbranos En ti esperamos, oh Señor A reina regresarás En ti esperamos, oh Señor La creación se postrará La creación se postrará La creación se postrará